Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, la portería del Real Betis es una de las demarcaciones que registrará a buen seguro movimientos el próximo verano. Mucho más complicado resulta, prácticamente imposible, que haya salidas o ingresos en la ventana invernal. De hecho, desde el entorno de Ruysilva no desmienten que pueda ser un activo por el que los verdiblancos sí escuchen ofertas a vida cuenta de que tiene una tasación de 15 millones de euros y todo lo ingresado serían plusvalías, aunque si descartan un cambio de aire esa mitad de curso, tampoco se marchará bravo. Y como mucho podría interesar a Dani Martín, que no maneja propuestas de cesión interesantes a día de hoy, tener más minutos. Otro gallo cantará dentro de siete meses porque, ojo, está claro que la situación del asturiano no es conveniente para nadie y a un año de su fin de contrato convendría una solución definitiva. En lo que se refiere al chileno, a Claudio Bravo, su contrato expira el 30 de junio de 2023, pero ya medita continuar una campaña más, sobre todo si Cordón logra sacar una buena tajada por el luso. Como ya se explicó, no se renovará, salvo casos extremos, ninguna posición de manera íntegra, por lo que la hoja de ruta marca la continuidad de uno de los dos pesos pesados bajo palos y sin el ex del Granada se buscaría un competidor de nivel para el de Biluco. El que más gusta, no es ningún secreto, responde al nombre de Iñaki Peña, de él, hemos hablado ya en varias ocasiones en el canal, y del interés del Real Betis por el meta, por quien el Barcelona no termina de apostar y que llegaría además a coste cero, aunque ojo, el Galatasaray, donde brilló en la segunda mitad de la temporada 21-22, puja con argumentos deportivos y sobre todo monetarios, para llevárselo, aunque ojo, porque desde una web especializada en rumores de fichajes, encartan a la gran revelación del Mundial de Qatar 2022. El neerlandés Andrés Nopert y de Nopert y el Real Betis de Manuel Pellegrini vamos a hablar durante los próximos minutos, pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti y es que suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón, así que muchísimas gracias de antemano, pues Nopert cuenta con la misma edad que Ruiz Silva, 28 años, zurdo y ojo, con 2,02 metros de estatura, el frisón se ha hecho con la titularidad en Países Bajos, flamante cuarto finalista del torneo, Merced, a una decisión para muchos controvertida de Luis Van Gaal y es que el del Jerenben nunca había sido internacional, ni absoluto, ni en categorías inferiores con la Orange, estuvo en el banquillo en el duelo de la Liga de Naciones ante Bélgica y en teoría sería el tercer guardameta a orillas del Golfo Pérsico, con ventaja para el veteranísimo Renko Pazberg del Ajax y Justin Billow del Feyenoord, pues el ex-míster del Barcelona no vio en forma a Alex Kulé y al ex-valencianista Jasper Zilesen actualmente en el NEC de Nimega. Las cuatro experiencias hasta la fecha de Nopert corresponden a los tres encuentros de la fase de grupos ante Qatar, Senegal y Ecuador, más el duelo de octavos contra Estados Unidos. Con contrato en vigor con el club de su ciudad hasta el 30 de junio de 2024, su valor de mercado es de ojo, es ridículo, es de sólo 2 millones de euros, aunque evidentemente subirá y mucho su cotización tras la magnacita en Qatar. De perfil interesante, su juego de pies no es la gran virtud de un cancerbero que tuvo una breve aventura en Italia con el Fogia. En principio, descartado para enero, y no sería una primera opción para el Betis en verano, aunque la vinculación no es carente de sentido, porque se buscará alguien de garantías y con proyección bajo palos. Sería, desde luego, el caso de Nopert. ¿Y a ti? ¿Te convencería para el Real Betis de Manuel Pellegrini? Te leo, evidentemente, en los comentarios, y es que sí, tu opinión. Es muy importante para nosotros. Y si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete. Si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con el Real Betis o con el fútbol en general, que sepas que aquí abajo en la descripción vas a poder hacerte con varios de ellos. Y si te decides a comprar con alguno de nuestros links, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente que sepas que estoy encantadísimo con que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo, a nuestro lado. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.